En el fútbol hay jugadorcitos, jugadores y profesionales. Expresó el Tim Delgado, recordado delantero de la selección ecuatoriana de fútbol que llevó a nuestro país a los primeros mundiales. Lo dijo en el seminario para entrenadores organizado por la Asociación de Fútbol de esta provincia. Es más, enfatizó que el futbolista profesional entrena horas para jugar minutos, destacando que sin disciplina es imposible estar en la élite del fútbol. Nosotros en el Chota teníamos un equipo, teníamos nueve, diez años. Teníamos un equipo que se llamaba Argentino Junior. Y entonces, claro, nosotros era un equipo serio. O sea, teníamos reuniones todos los martes. Nos reuníamos. Había el presidente, había el vicepresidente, el tesorero. En este equipo jugaba mi persona. Cleber, Chala, Giovanni Barra. Me falta alguien más. Ulises de la Cruz. Esos jugábamos ahí en ese equipo. Y entonces, claro, nosotros nos reuníamos todos los martes y teníamos que organizar las tareas. ¿Ya? Entonces, claro, teníamos partidos de campeonato. Pero no teníamos la comodidad, ¿no? Sino que había que hacer cosas. Pero éramos organizados. Había orden y había compromiso. Entonces, esas cosas son las que nos pueden faltar. Yo me explico. O sea, había uno que... Había cinco que tenían que ir a ver la arena blanca. Allá se sacaba la arena blanca para ir a la cancha de la Loco. Entonces, no tenían que ir con carretilla a ver esa arena. Otros tenían que ir a sacar las piedras de la cancha. Otros tenían que ir a ver los palos para hacer los arcos. Exprésate, Morona Santiago. Ya. Entonces, claro, todo el mundo lo hacía. Porque había disciplina y había orden. Pero, lógicamente, nosotros lo hacíamos empíricamente. O sea, le estoy hablando que nosotros no sabíamos del fútbol profesional y todo eso. Y eso. Sino que era nuestro equipo y lo hacíamos porque, además de eso, teníamos que cumplir con algunas cosas que eran, en un mes, poner quince sucres para hacer los uniformes. O sea, de lo que nosotros podíamos reunir en dos meses. Hacíamos los uniformes. Un mes, teníamos que dar quince. Y, después, íbamos y elaborábamos los uniformes. Después, otro mes, los otros quince. Y, claro, ya íbamos y lo retirábamos. Ya. Entonces, claro, para eso teníamos el tesorero. Había el presidente, el vicepresidente, todo. O sea, era como una imitación de fútbol. Y, por eso les comento el tema de la disciplina. Porque todo el mundo se comprometía. O sea, el que tenía que ir a ver los panos, la arena, el que tenía que alinear la cancha, todo el mundo lo hacía. Y se comprometía. Todo el mundo se comprometía con hacer su tarea. Entonces, es muy importante y fundamental la disciplina y el compromiso. Claro, o sea, yo le estoy hablando de que, que será hace como más de treinta años, que no pasaba lo que pasa hoy. O sea, que el fútbol era... Ahí había el Nacional, Villafuerte, todo eso, el Nacional. Y ni siquiera nosotros teníamos televisión. Porque escuchábamos los partidos por rango. ¿Ya? Pero nosotros hacíamos todas esas cosas que, al final, llegamos nosotros al fútbol profesional. Y era lo mismo que nosotros estábamos haciendo. Era la misma disciplina. El mismo orden. ¿Ya? Y, por supuesto, nosotros lo hacíamos, pero... Me estoy hablando que éramos chicos de nueve, diez años. ¿Ya? Y nosotros lo hacíamos todo eso. Entonces, miren qué importante es el compromiso. ¿Ya? Y, por supuesto, uno tiene que... Uno tiene que... Que saber y poder detectar cuando una persona está comprometida o no. ¿Entiendes? Por eso es importante que ustedes... Lo primero que tienen que implementar es la cultura de entrenamiento. ¿Ya? O sea, tiene que haber cultura de entrenamiento. ¿A qué me refiero con eso? Que la cultura de entrenamiento es como que... a veces llegan los chicos y dicen no, no fui porque tenía que hacer los bebés. Por ejemplo. ¿Ya? O sea, y el que dice eso realmente no está para el fútbol. ¿Por qué? Porque la cultura de entrenamiento es que yo como jugador hago lo posible para hacer las cosas para poder estar en la calle. ¿Sí me explico? O sea, me quedo hasta las 3 de la mañana si es posible haciendo la tarea pero al otro día tengo que estar ahí en la cancha. Entonces es una cultura de entrenamiento. O sea, crear la cultura de entrenamiento que ellos puedan o sea, ir convencidos. Me imagino les pasará a ustedes también. Aquí todos ya la mayoría de ustedes me imagino tienen escuelas y todo eso y les debe pasar esto. Entonces no puede suceder que por ejemplo los exámenes me quedé en los exámenes. no, la cultura de entrenamiento no te permite eso porque la cultura de entrenamiento lo que te va a hacer es que tú que apliques en el examen estudies bien para poder estar con ese tiempo para llegar a un entrenamiento. Y entonces claro, uno que te diga no, no vine porque tenía que hacerte ver eso no está para el mundo. ¿sí me explico? O sea, el que la cultura de entrenamiento es que él tiene que hacer lo posible para poder estar en la calle. Y como les digo, si me tengo que quedar hasta las 3 de la mañana, si me tengo que aplicar en el examen para que mis padres no me restringan, lo hago. ¿sí me explico? El tema es que de repente los chicos no van convencidos. Yo me explico, o sea, usted tiene que saber detectar cuál es el que está convencido y cuál es el que está comprometido. O sea, como les digo, si alguien dijo no, no vine porque los deberes, porque me quedé. O sea, no. O sea, tú tienes que hacer lo posible para estar en la calle. exprésate, Morona Santiago. Ya, o sea, no puedes faltar a un entrenamiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que necesitamos que haya chicos seguros de lo que quieran. Dime que, o sea, lógicamente, antes no, antes no, no era tanto así. Nos metieron en la cabeza de que el fútbol es para para vagos. ¿Ya? O sea, como que no es una profesión. El fútbol es una profesión. O sea, en un país donde estaba yo, los chicos terminan la escuela y les preguntan, a ver, tú vas a jugar o vas a seguir estudiando. Lógicamente, en esos países ya el estudio es gratis. ¿Ya? Pero después que usted se gradúa y tiene su trabajo, le cobran. ¿Ya? Pero cuando ellos deciden jugar, ellos pasan metidos ahí en la cancha. De mañana y tarde hacen doble turno, doble jornada. Ellos son los que limpian el camerino, ellos son los que lavan la ropa, todo ese tipo. ellos van convencidos de que esa es su profesión y la tienen que sacar porque la tienen que sacar como sea. ¿Sí me explico? Entonces, eso hay que detectar. En los chicos. ¿Ya? Entonces, hay que detectar eso. ¿Por qué? Porque eso desnivela ¿Ya? El tema de pensamiento, de ilusión de cada uno. Tiene que tener un grupo que todos piensen igual. ¿Sí me explico? Que todos quieran. O sea, y vayan convencidos de que lo van a lograr y esos son los que se esfuerzan cada día. Entonces, claro, para todas esas cosas es lo que les comenté hace un rato, el tema de las actitudes. Entonces, claro, hay que juntar un montón de cosas. La disciplina, el trabajo, el compromiso, son cosas que en el fútbol, como les dije hace un rato, no se pueden escapar. No sé, en otra actividad, en otra actividad a lo mejor no, pero en el fútbol hay que tener eso, ¿no? Usted, a sus alumnos, a sus jugadores, lo primero que tiene que decirle es que en el fútbol se compite todos los días. hay una selección de jugadores, pongámosle que convocan 30 y cuántos equipos hay, pongámosle que hay unos 500 jugadores, ¿me entienden? Llaman 30. Pongámosle, por ser generosos, pongámosle 30. Pero yo tengo que querer estar ahí en esos 30. ¿Sí me explico? O sea, por eso en el fútbol tienes que todos los días trabajar, tú no puedes darte ventaja, tú no puedes darte lujo de perder un día de entrenamiento, ¿me entienden? El que se pierde un entrenamiento y está tranquilo es de no. Eso no está para el fútbol. ¿Sí me explico? Entonces, hay que el fútbol te exige te exige mejorar, el fútbol te exige mejorar todos los días, hacer las cosas bien, preparar, tienes que prepararse tu solo físicamente, ¿ya? O sea, esto normalmente para un jugador de élite dos horas que se entrena, pongámosle dos horas, que se entrena, no alcanza para un jugador de él, ¿me entienden? Y claro, uno uno mismo como como jugador va escogiendo dónde quiere estar. Si uno quiere ser jugadorcito, jugador o jugador de él, ¿me entienden? el jugador de élite se prepara solto, trabaja solto, yo le voy a contar lo que me pasaba a mí cuando jugaba como su eliminator, yo ya sabía que venía el equipo, que íbamos a jugar en un mes, yo me autoconcentraba en mi casa, o sea, ¿cómo era esto? O sea, salía de del nacional, jugaba en el nacional, terminaba el entrenamiento, llegaba a mi casa, comía, descansaba las dos horas y me iba al gimnasio por un mes y ya no salía y no salía para nada, o sea, uno suele salir con los amigos, alguna reunióncita, pero no, me evitaba todo eso, ¿ya? ¿por qué? ¿por qué tenía que hacer eso? Porque llega un momento que la exigencia es tanta que usted tiene que cuidar hasta la relación con las personas y tiene que evitar tener conflicto porque usted tiene que llegar a ese partido al 100% y entonces, claro, si usted se pelea con alguien, discutió con alguien, ya ese 100% bajó. Bien, en el entrenamiento tiene que matarse y del entrenamiento tiene que matarse usted tiene que salir usted a descansar y cuando va al partido usted tiene que ir a divertirse, eso es lo que tiene que lograr con sus jugadores, pero para eso necesita poner todo esto en acción, primero el entrenamiento, ser, ser, tener un buen entrenamiento a conciencia, aparte de eso tiene que cuidar la parte mental que viene acompañada de la parte espiritual, lo que le estoy comentando, que me evitaba por ejemplo pelear con la novia porque ya se discutía y ya no llegaba al 100%, entonces ahí uno se vuelve el mejor novia o marido, o sea, los que son casados porque hacen caso a la mujer para no pelear, para llegar al 100%, y todas esas cosas pasan en el fútbol, ¿sí? Entonces, se tiene que lograr que ellos una de las cosas fundamentales en la parte física, cuando usted encuentre un jugador que usted le diga llegó diciembre y le diga ¿sabes qué? Tenemos todo diciembre para descansar y cuando él le llamó y le diga no, pues vamos a tomar una semana pero entréname porque son muchos días, usted ya tiene un profesional, ahí ya tiene un profesional, cuando cuide lo que ha logrado, lo que ha ganado en base al entrenamiento, y si no encontró uno de esos, créame que ese anda paseando. Exprésate, Morona Santiago. Si me explico lo que les trato de decir, o sea, cuando usted tiene un jugador que usted le da un mes de vacaciones en diciembre, ya, y claro, con un mes usted pierde todo y no es valorado, entonces, eso no es jugador. Cuando usted le dice a uno, usted tiene todo diciembre y él le llama y le dice, no, pues vea, yo no voy a tomar una semana pero el resto quiere entrenar hasta el 20, hasta el 22, ahí ya tiene un profesional. Mientras tanto, no hay profesional todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es en el fútbol? Usted tiene que ganar horas de de entrenamiento, acumular horas de entrenamiento y minutos de partido. O sea, porque no todos juegan y para jugar, para aumentar minutos de partido, tiene que aprovechar cada partido que se juega. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.